Bienvenidos al canal, soy Melenz y en el vídeo os voy a enseñar a obtener el trofeo llamado sicario 2 para conseguirlo tenemos que obtener un combo de 200 golpes o más necesitamos cumplir algunos requisitos para conseguirlo sin demasiados problemas por ejemplo una zona llena de enemigos las espadas del caos en nivel 3 y la magia ira de posidón en un nivel 2 si tenemos la barra de magia ampliada para poder tirar esta magia 3 o más veces no nos harán falta las espadas del caos para nada os voy a enseñar algunas zonas muy buenas para conseguirlo fácilmente vamos bueno os voy a enseñar algunas zonas a medida que vamos avanzando en el juego vais a ver que es muy fácil si tenéis la barra de magia ampliada lo suficiente para poder tirar la magia ira de posidón 3 o más veces no nos hace falta las espadas del caos para nada lo que pasa que yo ya desde el principio lo quería conseguir como veis estamos llegando al templo del oráculo y yo ya estaba probando cómo podía conseguir muchos golpes no tenía la barra suficientemente mejorada así que intentaba ganar algún golpe con el remolino como veis se consigue en el nivel 3 de las espadas del caos si no recuerdo mal es l1 más cuadrado lo que pasa que es probable que nos den algún golpe en medio del remolino y no lo quiten vale tengamos que volver a tirar el remolino para ir ganando para ir sumando golpe y luego aprovechar para tirar la magia ya dependiendo de las veces que podamos tirarla pues lo vamos combinando si podemos tirar la magia tres o más veces no nos hace falta hacer el remolino no nos hacen falta la espada del caos para nada como vais a ver en la siguiente zona es muy sencillo así que bueno hay poco que poco que comentar os podéis venir a cualquiera de estas zonas si ya habéis cogido suficientes plumas para digamos para ampliar la barra de magia y podéis tirar la magia llamada ida de depósito en tres o más veces pues simplemente os ponéis al lado de un grupo numeroso de enemigos en algunas de las zonas que os estoy mostrando y tiráis tres veces seguidas la magia y vais a conseguirlo muy fácilmente necesitamos la magia nivel 2 para poder tener esto que incrementa digamos los golpes pulsando en el círculo repetidamente y aquí yo pues no sabía si me iba a valer la magia para llegar a los 200 a los 200 golpes por eso intentaba ganar algunos golpes con el remolino al principio pero como veis no me hubiera hecho ni falta y a medida que vamos avanzando tenemos más barra de magia y podemos tirar la magia más veces incluso más sencillo así que bueno podéis utilizar cualquiera de estas zonas para conseguirlo fácilmente y eso es todo espero que el vídeo os ayude like si os gusta suscribiros para recibir más contenido gracias a todo por vuestro apoyo y nos vemos enseguida en un nuevo vídeo chao en el vídeo chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!